Las implicaciones crediticias para la calificación soberana de México debido al desabasto de combustible no son significativas por el momento. Consideró Jaime Reúche, analista de crédito de Moody's. En un breve comentario emitido esta mañana, el especialista agregó que el impacto en la economía mexicana y las cuentas fiscales era limitado a menos que esta situación se convierta en un problema prolongado que afecte de manera notoria a la actividad económica. Pemex regulariza abasto y venta de combustibles en diversos estados por. Ahora, la nota soberana del país se mantiene en A3 en la escala de Moody's, es decir que lo ubica como un pagador sólido frente a los mercados internacionales. ¡Gracias!